bienvenidos chicos a un nuevo vídeo en el día de hoy les estaré mostrando esmaltes de uñas diferentes que no son esos clásicos que siempre vemos en navidad para que lo uses de inspiración para tus manicuras en esta época así que déjame tu like y vamos a comenzar primera combinación y que está súper en tendencia es utilizar un esmalte naranja con algún brillito que le combine y en este caso estaré usando este esmalte naranja de Essie de su línea expressi que es el tono Ina Flash Cell y este esmalte de brillitos con una base también naranja que es de Agatha Ruiz de la Prada en el tono glitter pink y lo que voy a hacer aquí es poner primero una capita del esmalte naranja en toda mi uña y luego que seque entonces vamos a poner el glitter pink arriba para el terminado que estamos buscando y ahora sí ponemos una capa fina justo encima del esmalte naranja que ya aplicamos y luego de que ha secado ese esmalte de brillos entonces ponemos nuestro brillito o top coat como de costumbre para sellar la manicura y darle terminación y fíjate qué hermoso terminado es un terminado que a pesar de no ser rojo blanco verde ni ninguno de esos tonos a los que estamos acostumbrados en invierno definitivamente se ve súper lindo y chic así que ahí tiene el primero vamos por el segundo este es un tono precioso que creo que va muy bien con la temporada este boge efecto gel en el tono empatía y es de esos esmaltes que si bien son atemporales caen dentro de la categoría de los neutros que quedan bien con todo fíjate qué hermoso se transfiere a la uña de este vamos a poner dos capas y luego el brillito top coat y vas a ver qué precioso queda vamos por la segunda capa y quiero que me comentes debajo que te van pareciendo hasta el momento cuál es tu preferido el primero o el segundo si eres de esas que busca esmaltes sofisticados atemporales creo que te va a gustar más el segundo pero si quieres algo más novedoso y que llame muchísimo la atención creo que te va a gustar más el primero ahora queda esperar que seque muy bien este esmalte para poner el brillito o top coat y ver cómo realmente ha transferido en la uña y cómo queda en la manicura y ahora sí después de bien seco aplico el brillito para dar terminación y sellar esta manicura y fíjate cómo se ve el resultado este es uno de esos esmaltes que siempre es bueno tener en nuestra colección porque son colores que pueden sacarnos de un apuro y son bien fáciles de combinar y ya con estos dos listos chicos vamos por el siguiente para este estaremos usando un esmalte negro igualmente de bogue efecto gel me gustan mucho estos esmaltes porque tienen una buena relación precio-calidad este es el tono secreto pero adicionalmente estaré usando un esmalte o brillito top coat en terminado mate esta es una marca de mi país llamada hk color y esto es lo que nos va a dar ese terminado mate en la uña que es lo que busco en esta ocasión generalmente cuando uso este tipo de esmaltes lo que hago es que pongo un esmalte blanco de base tanto para que pigmenten muy bien como para que no manche mi uña del pigmento oscuro pero en este caso no lo hice chicos como es una sola uña no creo que tenga mucha relevancia hacerlo y fíjate qué hermosa opacidad tiene este esmalte si bien pudiéramos dejarlo así en su terminado normal así bien brillo citó en este caso lo que queremos es un terminado mate porque no es lo que se acostumbra tanto a utilizar en esta época voy a esperar que se que bien para pasar otra capita del esmalte negro y luego mostrarles cómo queda con el esmalte mate segunda pasada y así se va viendo esperamos que se que muy bien para pasar a darle el terminado mate y ahora sí aplicamos una capita ligera de esto y al secar se verán mate y fíjate cómo se va quitando ese brillo ese terminado es justamente el que queremos mira qué precioso que me parece este tercer esmalte podemos decir un top coat en terminado mate puedes conseguirlo en un supermercado o farmacia de tu país así lo hice yo igual en amazon hay muchas marcas que tienen algunos así que si te gusta este terminado lo único que debes hacer es comprar un top coat que sea en terminado mate y ya con estas tres listas chicos vamos por la cuarta y última y aquí vamos a rozar un poquito con lo clásico vamos a estar usando un esmalte rosita también de bogue efecto gel este es el tono eterna que lo han visto muchas veces antes en el canal porque es muy bueno y además estaré usando un esmalte de brillos se muestra que tiene rosita de algunos otros tonitos este es de sal y hansen de su línea extreme wear en el tono show light y lo primero vamos a hacer es poner una capita esperar que se que bien y lo vamos a poner la siguiente con dos capas creo que vamos a completar para poner luego nuestro esmalte de brillos segunda aplicación y así como lo ves esperamos que esté bien y ponemos el esmalte de brillos aquí estamos rozando un poco lo clásico porque no podemos terminar el vídeo sin un poco de glitter así que ahí lo tienen fíjate qué hermoso terminado y lo mejor de todo chicos es que podemos combinarlo con infinidad de looks para estas fiestas comentan abajo cuál de los cuatro diseños o esmaltes han sido tus favoritos creo que estas combinaciones se ven preciosas así que ahí tienes una inspiración para tus manicuras para estas fiestas si te gustó este vídeo recuerda dejarme tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por supuesto chicos nos veremos en el próximo chao